Nuestra edición, la rondalla y coro Virgen de la Cabeza de Ciudad Real celebraba este jueves su concierto de Navidad en el antiguo casino con un recital de pasodobles y villáncicos para despertar el espíritu navideño entre los mayores. La actuación del coro y rondalla de la Virgen de la Cabeza con nuestro querido Pedro y ese grupo de personal mayores que con tanto cariño preparan cada año este concierto que suele tener una aceptación muy alta, altísima por parte de los mayores de nuestra ciudad y que además es una actividad más de las muchísimas que hemos organizado esta Navidad desde la Concejalía de Servicios Sociales y de Familia y Mayores. Actividades que arrancaron la semana pasada con las visitas a las residencias y que continúan en los próximos días incluso hasta con la visita del Paje Real a nuestra Concejalía. Como señalaba el director de coro y rondalla Virgen de la Cabeza, Pedro Sánchez Camacho, todos los años por Navidad, la cofradía Virgen de la Cabeza se une al espíritu navideño y cantan un concierto a los mayores. Recordar a los mayores que es a los que le dedicamos concretamente el concierto que también para ellos y estamos con ellos y nosotros ya también somos un poco mayorcillos, ¿no? Para que ese espíritu navideño se contagie en todos. El programa para el que hemos elegido para este año y para hoy concretamente consta de dos partes que están totalmente diferenciadas. Una primera parte que es de música española, son pasodobles, dedicados a varias regiones de España, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y la segunda son villancicos adelantándolos a la Navidad. El público disfrutó de una velada alegre y navideña como antesala de la festividad de la Navidad en Ciudad Real.